Pues sigo aquí, el barco atracando en la ciudad de Seattle. Ya hoy, 26 de junio, terminó el viaje nuestro por Alaska. Y ya llegamos a nuestro destino, de regreso. Gracias a Dios, todo salió bien. Está amaneciendo aquí en Seattle. Ahora voy a bajar para la proa. Ahí está la aguja de Seattle. Ahora voy a bajar hacia la proa. Para ver si tomo algo de las operaciones de amarre. Esta es Seattle, al amanecer. Mira cuántos botes hay ahí. Cuántos botes hay ahí. Bueno, me voy un poquitico más para hacer la proa. Allá están todas las honduras del barco. Gracias. Gracias.